Salimos por Ruta 14, fiesta provincial de la ecología, 20 años con el Ministro de Ecología, Mario Vialeí, presente apoyando esta fiesta. Sí, la verdad que bueno, primero agradecerle al Intendente José López por haberme invitado y no podía dejar pasar y estar en una fiesta de la ecología, en donde los misioneros lo tenemos muy adentro. Y como estoy frente a esta cartera, creo que me debo a todos los misioneros y en especial a Campo Ramón, por la fiesta que está haciendo. Festejar y también hacer educación, porque permanentemente lo están manifestando y en este es un detalle en donde te dan como un souvenir un árbol para que podamos plantar. Fiesta de la ecología, que según palabras del Vicegobernador, hay posibilidad de que si se trabaja pueda convertirse en fiesta nacional. Sí, estábamos hablando con el Intendente y con el Vicegobernador, lo vamos a llevar a nuestro Diputado Nacional en la iniciativa para que sea declarado también fiesta nacional de la ecología. Así que bueno, creo que ya lo dijo el Vicegobernador y hay que trabajar para que sea una realidad y que el año que viene nuestros diputados nacionales puedan entregarlo a través del Vicegobernador o el Gobernador este reconocimiento a Campo Ramón. La ecología que es tan importante en estos tiempos, el otro día en Salto Encantado el Gobernador Oscar Herrera hablaba de que es un tema global ya. Claro, si vos mirás lo que está sucediendo en el mundo, si nosotros no empezamos a cuidar rápidamente y tomamos acciones reales, porque uno se puede sentar en comisiones, en convenciones, en conferencias, en congresos, pero si nosotros, las personas que vivimos en esta tierra, no tomamos la decisión de cuidarla, va a ser muy difícil. Por eso la educación ambiental en la escuela, en los medios, en todos lados, para que podamos cuidar es importante. Mario Villalay, muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos.